Para mí, solamente lo pueden hacer algunas personas en el mundo. Es muy poco. Si tú tratas de enfocarte de escribir acá, y tú tratas de escribir con esta mano, no vas a poder, ¿sí? No al mismo tiempo. ¿Quién ha jugado con esto alguna vez? El niño, el niño. Con la lupa, ¿sí? Eso es mentiroso, decían que han quemado las horas. Oye, mire, si tú no mantenías en el punto exacto donde esta lupa concentraba la luz, no se quemaba. Pero si tú la dejabas hacer un rato, tú empezabas a suceder algo como esto. ¿Verdad? Imagínense qué personas que hacen esto. Con la lupa, imagínense con la lupa, hacen todo este cuadro. Si hacer un puntito, a veces te tocaba un tiempo, y había niños en la lupa y se encontraban, imagínate a este señor. ¿Ustedes creen que él será una persona enfocada? ¿Habrá dejado que algo lo distraiga? Él no estaba diciendo, voy a hacer un puntito acá. Él ya había visto en su mente todo esto, y lo clamaba. ¿Te imaginas la paciencia? Si alguien venía por atrás y le soplaba la lupa, le decían, no lo hagas, quién te va a salir, qué anda va a hacer esto. ¿Habrá escuchado esas voces? ¿No? Sí. ¿Es posible que haya escuchado esas voces, sí? ¿Pero más le hizo acaso qué? A su corazón. ¿Verdad? Ahora, mirá. Vamos a hacer un principio rapidito, que uno de estos lo conocen. Pongan sus manos así. Así, así, rapidito, rapidito. En la mano derecha, mira la mano derecha. Mira la mano derecha, mira la mano derecha. Mira la mano derecha. ¿Sí? Mirando la mano derecha. No cierren los ojos. Miren la mano derecha. ¿Ya están? Tres problemas. Ahora miren la mano izquierda. A ver, los ojos miran la mano izquierda y escriban tres soluciones a esos problemas. Tres, tres soluciones. ¿Ya están? Ahora díganme una cosa. Mirando las soluciones. Es decir, mirando su mano izquierda. ¿Pueden mirar al mismo tiempo la mano derecha? No. No se puede, ¿va? Entonces, con este ejercicio sencillo ustedes pueden entender que o se enfocan en los problemas, o se enfocan en las soluciones. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Problemas o soluciones? Soluciones. Soluciones. Cuando alguien pega, empieza a apuntar un montón de guerras y problemas de que no me guste la mayoría de idioma y la T y por qué se llama idioma y por qué. O sea, un montón de cosas. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a enfocar en los problemas o en las soluciones? Sí. Mira. Enfocamos en algo completamente, lo demás pierde valor. En lo que tú te enfocas, tu mente se expande. Si tú te enfocas en los problemas, eso se va a expandir. Si tú te enfocas en las soluciones, eso también se va a expandir. Entonces, hay mucha gente que está enfocada en su familia. A veces hemos escuchado dos o tres expresionantes. ¿Sí? Ellas dos se van a hacer diamantes. ¿Quién cree? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Se van a hacer diamantes? Sí. ¿Sí? ¿Se van a hacer diamantes? ¿Por qué? Están enfocadas. Ya saben muy bien lo que quieren. Y saben también lo que no quieren. Enfocarnos en sus sueños. Enfocarnos en su familia. Enfocarnos en las actividades que generan valor. Es que va a lograr. Pero si se enfocaran en la camina correcta. Enquejarse. En un montón de vainas. ¿Va a pasar eso? Solamente van a ver lo que ellas quieran ver. Hace un tiempo, yo escuché una entrevista que le hicieron a uno de los esquiadores más famosos del mundo. Acá bueno, obviamente por tema de clima no se conoce ese deporte. Y él tiene un récord un poco particular. Él nunca se había estrellado con un árbol. La mayoría que a veces en un mundo se estrellan con árboles, con piedras, con lo que sea. ¿Verdad? Aún en ese momento. En la televisión. Entonces, le preguntaba a una entrevista ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese sueño abierto? Él decía, qué curioso, nunca me habían preguntado esto. Pero tengo la respuesta inmediata. Cuando yo me voy a lanzar, solamente veo el camino. No me enfoco en los árboles. O sea, en mi mente no están los árboles. En mi mente está el camino que tengo que recorrer. Si yo veo alguna otra cosa que sea diferente al camino, ojo. No decía árboles, no decía piedras. Si yo veo alguna otra cosa diferente que sea el camino, entonces me voy a estrellar. Yo solamente me enfoco en el camino. O sea, yo no sé si sea un secreto, no sé si sea una fórmula. Pero eso es lo que yo aprendí a desarrollar. ¿Quién te lo enseñó? Nadie. Simplemente aprendí a enfocarme en el camino. ¿Se entendió? Sí. 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 Entonces, distracciones van a ver un montón. Obstáculos van a ver un montón. Personas que te digan n cosas van a ver un montón. La diferencia en qué le pones el enfoque. ¿Si? Mira. Esto es opcional lo que les voy a decir. Pero para quienes quieran avanzar todo loco, yo sé que lo van a hacer. Y muchos lo vamos a sobrepasar. Hay un objetivo urgente, que saben que estamos ahorita en cierre. No hay lunes. Entonces el objetivo urgente, es tener el 10% más de volumen obtenido en la que se han pasado. Es decir, ¿es complicado? Es crecer un poquito más. No se trata necesariamente de dar un gran saldo. Enfócate en que tiene saltos todas las quincenas. Todas las quincenas. Todas las quincenas. Todas las quincenas. Si hoy ya tienes mil puntos, esta quincena acaba con 1.100. Si después tienes 2.000 puntos, ¿qué tocaría? 2.200. Si tienes 5.000, 5.500. ¿Se puede? Es posible. Si tienes 10.000, 11.000. Es difícil. No es complicado. Si le enseñas a tu gente a hacer lo mismo, si le enseñas a tu equipo a hacer lo mismo, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Te imaginas a 100 cristales subiendo 10%? ¿Está bueno? Entonces, ¿quién está ahora con un objetivo urgente? Así como base, como base. ¿Sí? ¿Quién está? Ahora, tres cositas más. Tu rango recalificado. Cuatro reuniones por día si estás a tiempo completo, por semana si estás a tiempo comercial. Ya saben que el curso de basados gigantes es el 11 de junio, ¿verdad? ¡Ay! Mucho falta para el 11 de junio todavía. No falta nada. El tiempo se pasa volando. Ayer fue navidad, ¿no? Ayer tuvimos la reunión de definir, ¿no? El 11 de junio es un de los basados gigantes. Y necesitamos comprometernos hasta agarrarnos nuevos. ¿Aquí está el cuerpo vivo? El que a todos nos conviene que haya un diamante dentro de aquí. Todos. ¿Nos conviene o nos conviene? Sí. Ya tenemos historias que teniendo que contar. Vamos a ver otras personas que con muchos médicos se han hecho platinos hace cuatro años. Y acá tenemos uno que se ha hecho un año o tres meses. ¿Se merece un aplauso? Sí. Sí. ¿Qué pasará el 11 de junio? Alés y vos me están llamando. ¿Nos conviene con ustedes historias? Sí. ¿Te conviene que tú suba a Esmeralda, suba a Plata, suba a Oro, suba a Rubí? ¿Te conviene? Sí. No, a ti no te apesta tanto platino. ¿No crees que no vamos a atrasar? Entonces, que te apeste, te rame. ¿O tú crees que un niño ha llegado para estar en el primer año o primario de toda su vida? Mamita, me encanta tu historia primaria. Me voy a quedar acá 10 años. Me gusta. Me encanta. Me llevo bien con la amiga y tengo mis mejores amigos aquí. Me voy a quedar. ¿Iría eso un niño o una niña? Imagínate, ese niño sería ese niño. Mamá, ¿qué te queda siempre de cristal? ¿Por qué te queda siempre de esmeralda? ¿Por qué te queda siempre de oro? El otro día, mi hijita, ¿qué? Papá, ¿ya te llamaste? No, 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 no. ¿Y por qué? No, mi hijita. Trabaja, papá. Cinco años. Trabaja, papá. Yo me saco a A, me digo. Y yo quise a defender de que te ha sacado una B. Bueno, es una B, pero me voy a sacar. O sea, si pensáramos más, siempre enfocarnos en avanzar, todo sería diferente. ¿Estamos de acuerdo con esta meta? Sí. Un segundo. ¿Sí? Un segundo, planifica tu rango. Si no sabes cómo hacerlo, siempre me van a dar en la línea ascendente que te va a ayudar a enfocarnos en cómo hacerlo. ¿Sí? Y para agosto, tres líneas directas en rango inferior. Por ejemplo, si tú eres oro, tres líneas directas con el verano. ¿Sí? Yo te sugiero que lo puedo decir. ¿Qué es eso? Para agosto, mira. En 12 de julio, tú llegaste con un rango nuevo. Y en agosto, por lo menos, tres líneas directas en rango inferior al tuyo. ¿Adivinen qué cosa es lo que va a pasar? Imagínate que tú tengas tres líneas fuertes de esmeralda. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos son en agosto? 12.000. 12.000. ¿Tres líneas directas en asmeralda? 12.000. ¿Tres líneas directas en asmeralda? 12.000. ¿Tres líneas? 12.000. ¿Tres líneas directas en asmeralda? 12.000. ¿Está bien? 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 ¿ sinto realmente en ayudar a mi equipo a que avance? or.. Check out the investor thing you сам, EPLOS himself is小心 , ¿O te vas a enfocar realmente en avanzar así? ¿La vamos a enfocar? ¿SI? ¿Si? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el sistema del equipo de líderes. No hay otra cosa. No nos enfoquemos en inventar el quinto paso, el octavo paso, el moderno, al décimo. O sea que esto es sencillo, Esto lo repetimos todas las semanas, un montón de veces, y a veces, yo escucho por ahí algunas personas que dicen ¿Otra vez vamos a hablar de lo mismo? Sí. Otra vez vamos a hablar de lo mismo. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando tú te repitas eso, cuando tú escuchas un montón de veces, ya pasa lo mismo que el proceso de aprendizaje de lo mismo, y todos aprenden por repetición, ¿verdad? El sistema es lo que duplica el éxito. Tenemos que mantenernos firmes en esto. Ese es el sistema que yo voy a hacerlo. Opcionalmente es el día que entré, o máximo, al día 7. Si quiero que me vaya bien, es obligatorio. No es opcional. No, es que no me guste el sistema. No se trata de que si te guste, como te guste. Este sistema es el que lleva a todas las personas que tú conoces, que tienen resultados, a que los tengan. Entonces, ¿lo vamos a valer o lo vamos a poner igual? Igual. Si se hace de forma ajuste, o sea, de estima de allí, pues hay personas que tienen resultados. Y ese ajuste va a ser para mejorar tuyo, o para que te vaya peor. Para que te vaya mejor. ¿Sí? Entonces, ¿tú quieres que te vaya bien o muy bien? Muy bien. Muy bien. ¿Quieres que te vaya bien o muy bien? Muy bien. ¿Ah? Entonces, primero, razón de negocio. Entiendes que esto no es una pichanga. Eso es un artículo de prueba. Si esto lo tratas como hobby, te paga como hobby. Si esto lo tratas, si tú haces como que trabajas, te va a hacer como que te paga. A mí me gustaría que te va a hacer como que te paga. Hace como que te limpio tu esposa. ¿O no? Y si tú trabajas fuerte, te va a pagar fuerte. ¿Sí? Entonces, los productos conocenlos, pero no pretenden ser un experto. O sea, no pretenden compartirse con un doctor que obre. Conocer los productos, pero no necesariamente ser un experto. Consume y comparte. No seas rollooso, no seas rolloosa. Comparte la cantidad de productos que tengas. Sabrá explicar el negocio cuanto antes. ¿Tú te imaginas un bebé de 30 años? Un bebé de 30 años. ¿Se ponían ustedes cargados por su mamá? No. De regla, ¿no? Entonces, independencia está rápido. Aceptar y estar orgullosos del hecho de ser cabeza de idioma. ¿Qué te voy a decir? ¿Cabeza o cuáles? ¡Cabeza! ¿Cabeza o cuáles? ¡Cabeza o cuáles! ¿Qué puede más rico? ¿Cabeza o cuáles? Entonces, el primer plan de trabajo, uno, tres, seis, nueve meses, un año, tres, cinco años. O sea, tres dos planes de trabajo definidos. Y aceptar el compromiso no negociable de que estamos yendo todo para la demanda. Aceptar ese compromiso no negociable de que estamos para la demanda. ¿Quién va para la demanda? ¡Todo! No se la cree. ¿Quién va para la demanda? ¡Todo! Mira. Esto lo voy a pasar bien rápido. Les voy a compartir una herramienta que nos está sirviendo muchísimo para crecer, ¿no? La herramienta de estos marcadores. Esta es una tabla de revisión de producción diaria. Si tú haces algo diferente y te salgo el resultado, bien. Todo lo que puede ser medido puede ser mejorado. ¿Qué pasa si el dueño de una tienda, una bodega, cuando termina su día? ¿Revisa su producción? ¿Revisa su vida vendida? ¿Sí? Entonces, tú también revisas tus actividades diarias. Uno, por ejemplo, ¿cuántas citas realicé hoy? Llamada, feo, whatsapp, lunes. Y estas casillitas, que están así de chiquitas, para que entren números, no historias. Para que entre uno, dos o cero. No cuentos. Para que no entren excusas. Entonces, está ahí para que entre ya. 15, 5 y más. Acá no va a entrar. Es que hoy día lo pude hacer porque este. ¿Sí me entendí? ¿Quién le cae más? No. Sí. Ahí, de ahí, de ahí, de ahí. ¿Cuántas presentaciones di hoy? ¿Cuántas personas ingresé? ¿Cuántas muestras entregué? ¿Cuántos productos vendí? ¿Cuántos entraron en un grupo de total? ¿Cuántos volúmen tengo para librar? ¿Asistí al evento en YouTube? ¿Cuántas personas nuevas puse mi lista hoy? ¿Cuánto le di seguimiento hoy? ¿Cuántos nuevos hicieron sus dos reuniones de inicio? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A veces hay gente que dice. No, lo que pasa es que yo estoy desmotivado. Entonces, en ese momento que viene y llega a estar desmotivado o desmotivado. Preguntarle. Oye, ven, si llame tu tarjeta. ¿Cuánto tienes en tu tercero? ¿Ah? Pues no estás desmotivado porque te falta esa actividad nada más. ¿La acción? Es el curarlo todo. ¿Sí? Espera. Y ahora lo repetimos hace un momento. Esa es Mojana de Arif que te dice. En eso que estás pensando, te estás convirtiendo. En lo que tú enfocas tus pensamientos. Eso se ha expandido. Mira, el éxito también tiene reglas. Uno. Si lo hacemos un síntico o un boxeador. Métete al ring. ¿Te imaginas un boxeador profesional que no se mete al ring? Mojete con mi dedo. Y si le pega. ¿No? Claro. Es más seguro fuera del ring. Pero adentro de la ring es donde pasan las cosas. Imagínate ese boxeador recontraído y equipado. Con sus guantes, sus letras, sus caldos. Y entra. O sea, no entra al ring. ¿Para qué? ¿Para qué está tu equipo? ¿Para qué te comprobó? ¿Para qué está tu conocimiento? ¿Para qué está tu capacitación? ¿Si no vas a hacer nada? ¿Es mejor? Esto no se me gusta. ¿Verdad? Entonces, pregúntate qué debería hacer yo que me queme para tener otros resultados. ¿Qué te duele? Dos. Intentar ver su lograr. No entras aquí para intentar. Así como un niño no es para intentar. Vamos a saber qué. Te lo juro que voy a hacer todo lo posible. No te prometo nada, pero voy a ver si paso ya. ¿Qué dirías tú? O sea, pasas o pasas. ¿Verdad? Entonces, pues ¿sabes quién? Mira qué decir la verdad. Voy a intentar ser bronce. Voy a intentar ser cristal. Voy a intentar ser desafío. Voy a intentar saltar. Voy a saltar lo posible, pero no te prometo nada. O sea, no me prometas a la otra persona. A ti. Así es. Que ese corazón a la gente hace el caso, no es el corazón de otra persona. Es el tuyo. Entonces, el boxeador no le pega a nadie. El boxeador pega, o sea, a alguien. Entonces, si salimos a una presentación, no, no. No, no es así. Entonces, ¿cómo ya bajas tu energía si te enfocas en que no va a entrar? Pero si te enfocas en que sí lo va a hacer. Bueno, si esta persona lo quiere, esta persona lo necesita. ¿Cómo va a fluir tu energía? O diferente, ¿verdad? Tres. Moverte. Moverte. ¿Sí? Si te subes al ritmo. Si ya sabes que vas a lograr, no te vas a quedar parado. No te vas a quedar parada. Quieres moverte. Igual aquí tenemos que accionar todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿No? A mí me enseñaron hace tiempo, yo entré una momentánea y dice, que comience a vivir una parte de la pelea de la nada. Que como te entiendes, no te agarre el cielo. Porque si no, te va. Te va a pegar. La vida te puede agarrar el cielo, pero sabes que el mundo sigue tirando sin ti. Tienes que agarrarte muy bien. La acción es empurrarlo todo. Imagínate que se presente esta cantidad de gente y te diga, ¿sabes qué? Y te voy a presentar una voz. ¿Quién haría la razón? Si se viene a la cara de ese tipo, de la cara de gracias a él. Este señor que está aquí es Rick Gates. Este niñito que está aquí es Rick Gates. Y todo esto que es su primer equipo de trabajo. Entonces, este señor, no ha perdido las condiciones perfectas. Lanzó un sistema operativo que se llama Windows G, 1.0. Sabía que en algún momento tenían que desarrollar algo. Sabía, ¿sabes qué? Yo no puedo esperar que el sistema salga perfecto. O sea, tenemos que ir lanzando. Le pongo 1.0. O sea, como tú comienzas ahorita, es tu 1.0. Pero luego vas a empezar a mejorar. ¿No? La era que se paró acá al frente, no es la misma era de hace meses. O sea, la ley si la misma que se paró aquí no son lo mismo que era hace años. Todos son parte de un sistema operativo. Todos son parte de una operación. Ya les he contado en un momento que la primera vez que yo salía frente, si no me hacía piche era porque no tenía pañal, esa vez que no quería recordar. Pero es así, todos son parte de un proceso operativo. Empieza con 1.0, ¿no? Nadie planea fracasar. O alguien se pone a fracasar. Pero se fracasa por no planificar y por no actuar. Entonces, si tú piensas que no planeas fracasar, entonces fíjate si te estás enfocado en planificar. Mira, directo, aquí estamos por acabar. I missed more than 9,000 shots in my career. I lost almost 300 games. 26 times I've been trusted the day that came running shot. I missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeeded. 1,000ader. Un aplauso. Auntie Salto S Corona!!! 3,000amerous first 2,000. ARAAAAAAA! ¿Sabe que cosa es lo contrario al éxito? El fracaso. Yo también pensé en el fracaso. El fracaso es una consecuencia, es un resultado. Lo contrario al éxito es la alegría. Es el conformismo. Ese conformismo nos va a mantener en un estado de casi sólido. Pero eso no es lo contrario al éxito. Nadie planificó ser conformista una vez. Nadie. Entonces, planificas tu éxito, vas a suceder por escrito en cada área de tu vida. En la mente no solamente es suficiente. Como la tarea de un niño, ¿no? Tu hijo, tu hija, me llega de colegio, va a las tareas para empezar a final de año, diga si cuándo, todo lo va a estudiar. Por eso es importante también que tú tienes notas. La mente retiene mucho más cuando escribe, incluso que cuando te crea. Y ya está comprobado científicamente. Entonces, de repente, quizás, si no estás planificando tu éxito, es porque las situaciones que tienes en este momento van a durar lo suficiente. Porque estás muy cómodo, porque por lo menos tienes un suelo, o tienes un ingreso en tu negocio, o alquilas tu carro, o alquilas tu casa, o alquilas algo, y por lo menos te da 2.000 soles. Por lo menos te da 3.000 soles. Y por lo menos estás un poquito mejor que la mayoría del resto. Entonces, como por lo menos estás un poquito mejor que la mayoría del resto, entonces no sabes que puedes desarrollar todo tu potencial. ¿Tú te imaginas a un perro, un pastor alemán granazo diciendo ¿Sabes que nada más voy a crecer de tamaño? Yo. No voy a quedar nada más de tamaño. ¿Se te va a decir? ¿O una platita que crezca hasta la mitad donde puede, o crece hasta donde la naturaleza del mundo? ¿Hasta donde crees que tu naturaleza te va a crecer? ¿Tú crees que te va a detener? ¿Por qué están hechos los ramos? ¿Para que no los alcances o para que los alcances? Si bien es cierto que todos lo podemos hacer, no todos lo van a hacer. Pero quien esté determinado, quien esté determinada, quien esté enfocado, enfocado en hacerlo, sí lo va a lograr. ¿No? Esto es muy bueno, ¿sabes lo que cambia? ¿Estamos contiendo? Mira, ¿tú con cuántas tareas te harías? ¿2.000 soles? ¿3.000 soles? ¿5.000? No sé, si tú ponte el monstruo, creas reales de expectativas. Estas son promedios reales a través de mercadeo. El primer año, esto es lo que pasa al raro del mundo, ¿ah? El primer año es un negocio rentable que no te cuentan los productos y que te sume ingresos. El tercer año, lo sale ahí, te puedes dedicar al dinero completo y que te genere más de doble de tu ingreso convencional. Cero de doble. El quinto año estamos hablando de la leche, 5 años, ¿sí? 7 años y ahora es de clase mundial, que no han soldado. Entonces, mira, no todo el mundo va a probar un momento de gente que se va a querer quedar sabido. No pasa nada. ¿No? ¿Tú cuántos años estudiaste? Y así era la gente, ¿eh? Que hay otra forma de ganar dinero. Pongan a la gente el panorama normal versus nuestro panorama en 5 o 7 años. ¿Vale la pena? Si tú te haces el diamante en 7 años, ¿vale la pena? ¿Vale? ¿Vale la pena o vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Te vas a partir tú de acá. Casi 10 años. Comparte 10 años atrás, cómo estaba tu situación. Imagínate proyectar 5 o 7 años adelante. Pero si no te pasa algo que te pasa a veces, es que digamos que hubiera ser un año y medio y que te pasen tres años de cada cruise, te molestas, te deprimes, ya. Fallaste, hiciste oro, te deprimes? Na. No pasa nada Tú fíjate cuándo van a hacer El primer año, el quinto año, el séptimo año Entonces ahí está el programa No está mal tener más Esto es para eso, es para crecer, no es para acercarnos Si tú ya llegas a cerrar un desafío o estás planificando hacerlo, es el cerrarlo y ya no regreso, no retorno Aquí tú ya tienes personas que están confiando a ti y que han confiado en tu visión Entonces si tú estás enfocado, enfocada a seguir avanzando ¿Por qué vas a sentir el dato ahí? A todos nos va a pasar y en todo nivel En San Diego Plata me da la hora Provinido Platino Diamante, Millonario Corona que en algún momento te va a dar por llegar a otro día Porque algo sucedió Pero hay un montón de gente que ha confiado en ti Hay un montón de gente que tú la inspiras Y tu historia va a inspirar a muchísimas personas Entonces, prohibido bajarse Mira a la persona que está acostada y dice, prohibido bajar Prohibido bajarse Prohibido bajarse ¿Vale la pena? Sí ¿Vale la pena? Sí ¿Estamos dispuestos a bajarlo? Sí No importa que estos buenos temas Si nadie sabe lo bueno que es Nuestra tarea es salir a salir a contar salir a darle la buena nueva salir a darle a la noticia también Ahora la pregunta ¿Les tenemos el compromiso de hacerlo? Sí Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tracar ¿A qué? Tracar Esto es el Network Marketing No es el Network Marketing No es el Tracto Work Marketing Es el Network Marketing Entonces, simplemente voy a acabar con una historia rápida Esto es un niño y un sabio ¿No? ¿Qué conocen niños traviesos? ¿Todos? Y este es un niño que vivía en un pueblo donde todos los domingos había un sabio que se reunía en la plaza y contaba historias y daba soluciones a la gente La gente le hacía su consulta y él solucionaba un montón de problemas Entonces, estos niños le decían No puede ser que este señor Todo conteste Todo responde No puede ser que todo sepa Algo lo tenemos que agarrar Y uno de ellos dice Ya sé lo que voy a hacer Este domingo ¡Uy! Este domingo voy a tener un pajarito en mis manos y le voy a ir a preguntar al sabio si está vivo o está muerto Si el sabio me dice que está vivo y yo y lo mato Y si le dicen que está muerto simplemente abro las manos y el pajarito se haga volar ¡Ay! Se pegó el sabio Ahora sí Pasa toda la semana Emocionéis Llega el domingo Están todos dormidos en la plaza y lo ven al lo ven a salir y están desde el fondo y estaban que levantar Entonces, pasaron todo el rato y el sabio ¡Mino, ven! ¿Lo llamó? Sí, niño ¿Cuál es tu pregunta? Señor no sabe Señor no sabe En mis manos Quiero que usted me diga si está vivo o está muerto El sabio queda mirando y le sonríe y dice Hijo mío esa decisión es en mis manos ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En problemas o soluciones? ¿En qué decides enfocarte? ¿En problemas o soluciones? ¿En qué decides enfocarte? En retroceder y mantenerte con avanzar ¡Avanzar! Esa es nuestra naturaleza Muchísimas gracias